El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria a ti Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orasen, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, déjenlo, no impidan a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Hemos llegado al día sábado, y cada uno de nosotros creo que nos hemos ido preparando para este día. Como cuando uno tiene su madre viva, y vive en otra casa, donde uno ha nacido, o ha compartido con sus hermanos, y encuentra a su madre allí, tiene interés en buscarla, y tiene interés en contemplarla, y tiene interés en escucharla, aunque hable muy bajito y no se la entienda, tienen el interés de captar sus gestos, y de estar cerca de ella. Eso es cuando se ama. Cuando no se ama, uno puede ir a visitar a su madre, pero no está cerca de ella. Porque entra al dormitorio, y le puede decir hola, y se va a la sala y la deja sola en el dormitorio. Eso nos puede pasar con María, nuestra madre. Podemos acercarnos, pero la dejamos sola, porque nos retiramos un rato, y nos olvidamos de recordar sus rodativas, y nos olvidamos de recordar que ella nos dejó a su hijo y a su Dios, y que a la medida que uno se congrega, y está cerca de él, cualquier madre se acerca cuando los hijos se reúnen. Igual la Virgen María, cuando nos reunimos, está ratos en silencio, contemplándolo en el Sagrario. Ahí la acompañamos a ella, porque Jesús mismo nos dejó a ella como madre, como ella iba contemplando a su niño, y se alegraba cuando lo contemplaban y lo descubrían. Se alegraba cuando de jovencito iban a escuchar a su hijo y a su Dios, y ella iba a buscarlo, y escucha que dice, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se alegra a ella cuando nos reunimos y la acompañamos, como cuando ella fue acompañada por unos cuantos cuando Jesús llegó a la cruz. Jesús, ella ahí se alegró, porque sabía que eran los pocos amigos de Jesús, y que le demostraban su cariño. Y más aumentó cuando dijo, ella a tu madre y a ella a tu hijo. Y que ella al escuchar estas palabras, habrá recordado cuando dijo Jesús, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchen y ponen en práctica la palabra de Dios. Dios, pues tenemos un punto para reflexionar sobre nuestra vida, cómo está nuestra intimidad con ella. Y no de una manera sentimental, sino de una manera real, cuando nos acercamos, como diría Jesús, a los humildes y a los sencillos. Y entonces acercándonos, vamos imitando a la Virgen María, que realmente, muy sencilla, fue grata a los ojos de Dios, y le entregó, le entregó a ella el encargo de que el mundo, como estaba un poco distraído, y su conducta no era muy buena, pues al aceptar la petición de Dios, pues entregó y arriesgó su vida, para que su Hijo y su Dios hable y recuerde lo que ya realmente los profetas también hablaban, que el hombre tenía que convertirse. Unos lo entendieron, otros no lo entendieron, a unos le gustaron, a otros no le gustaron. Por lo cierto, que los que entendieron el mensaje, entraron en un momento y entrega de conversión de su mala conducta, y comenzaron a vivir, mire, a vivir deseando lo mejor para el otro. Y eso es lo que un hijo vive cuando es sencillo y humilde, deseando lo mejor para el otro, aunque a veces tendrá que corregirlo, y se gane un premio, que lo aísle. Pero ella sigue caminando, porque entendió también que a su hijo lo aislaron, cuando el hombre no quiso convertirse. Pero cuando el hombre entra en un proceso de conversión, busca todas las ocasiones que capta, o de que observa, o de que recuerda que el reino de los cielos está abierto para todos. Y para todos nos da la oportunidad, realmente, de no desperdiciar ninguna ocasión que se va descubriendo. Pues Jesús, por eso, relaciona al reino de los cielos con los niños. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Lo hemos escuchado en cuantos momentos de nuestra vida. Por eso hay que intentar de agradar a Jesús, siguiendo estas características. La sencillez y la humildad. Y si alguno dice que es humilde, es porque le falta bastante todavía. Porque todos los días tenemos que pedir al Señor que nos regale humildad, porque a veces la soberbia nos gana. Queremos que nuestro yo sobresalga sobre todo, y no el mensaje de Jesús, y la presencia de María en nuestra vida. Pues, hermanos, realmente, realmente, esta relación que habla Jesús de aceptar a los niños, nos lleva a vivir una relación con nuestros padres. Dirán, pero ya se murieron. Sí, pero hay muchos padres más. ¿Cómo la relación entre uno y otro? Miren, de los que tienen hijos y de los que no tienen hijos. Buscando la seguridad en el Señor, ir buscando todo lo bueno, y erradicar todo lo que no está bueno. porque eso nos aparta de los demás, y no agradamos a Dios, ni tampoco buscamos el bien. Buscar el bien es tratar de captar el mensaje de María de una manera real, no sentimental. Porque a veces volamos en el aire. Ella contempló la realidad en el mundo, y por eso miró a cada seguidor de Jesús como unos niños, como unos niños indefensos, pero que tenían confianza en Él que les daría lo mejor. Y así lo iban siguiendo, y eran constantes hasta el final y perseverantes. En ese camino que Jesús iba recorriendo, y en ese camino que fue recorriendo la Virgen María, y se queda con nosotros, porque Jesús mismo dijo, ea tu madre, ea tu hijo. Qué importante es tener esa mentalidad de niños, sentirnos indefensos, a veces ingenuos, pero con la confianza en Dios, como la confianza de un niño que tiene con sus padres, o que va encontrando en alguien la confianza. Va encontrando en alguien la confianza. Y por eso, qué importante es observar a un niño. Hace unos días, celebraba la misa, y una señora dijo, padre, mi hijo por primera vez está tranquilo en la misa, y no se ha movido, de lo he tenido que sacar del templo porque hace bulla. Ah, le dije para que te des cuenta, que los niños saben captar cuando se escucha el mensaje de Dios, por su sencillez, y nadie les enseña. El hombre por naturaleza capta eso y está atento al mensaje de Jesús. Y cuando no estamos atentos, es porque la soberbia nos va ganando. O a veces somos hasta calculadores, ¿no? Vamos ubicando de otra manera. Con la sencillez nos lleva a entender qué nos quieren decir, y nos sentimos cogidos de las manos amorosas de María, y de las manos amorosas de Dios, en Cristo Jesús, que nos pide entrega sencilla, nos pide sacrificarnos un poco, nos pide pobreza, y cuando digo pobreza, no es que cada uno se muera de hambre porque no tiene dinero. Hay gente con mucho dinero que es bien pobre, y gente que no tiene dinero, que es más ávara de lo que nos imaginamos, porque no saben desprenderse de lo que tienen, ni de las cosas materiales, ni de su propia vida. Pues es vivir un desprendimiento como lo vivió la Virgen María, desprendida de todo, pero contemplando a su Hijo y a su Dios. Lo entregó todo para darnos aquel que vino a salvarnos. Y el premio que recibió ya lo hemos vivido hace unos días, y hace unos días lo hemos vivido recordando momentos de María. Que el Señor nos ayude y que cada sábado se remente un encuentro interesado en encontrarnos con ella y nos dejar abandonada durante la semana. Y cómo vamos a estar cerca de ella? practicando pues la fe, la esperanza, la caridad, practicando la bienaventuranza y practicando la oración. Acercándonos a Jesús que necesariamente nos lleva a dar lo mismo que Dios nos ha dado. Gracias.